Música Me acuerdo de ti, a cada momento, te veo volver, en mis pensamientos Que linda mañana, que pasé contigo, felices momentos, terminaron pronto Es lo que más me duele, cada vez que recuerdo, tu dulce colada Con sentimiento, me decían te quiero, mi corazón y mi alma Tuya es, tuya es No sé qué voy a hacer, me haces falta tú, me voy a morir, me voy a morir No sé qué voy a hacer, me haces falta tú, me voy a morir, me voy a morir Música Por ti, aquí estoy esperando, te vuelvas Te perdí, no sé ni cómo, cómo me duele, cómo me duele Fui el culpable, de todo aquello Yo sé que tú puedes, perdóname Fui el culpable, de todo aquello Mi corazón, no aguanta más Se mueren, se mueren, se mueren mi vida, se mueren mi alma Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vienes, si tú no vuelves, me voy a morir No sé qué voy a hacer, me haces falta tú, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir No sé qué voy a hacer, me haces falta tú, me voy a morir, me voy a morir ¡Suscríbete al canal!